Preocupante estadística reveló el comisario del CEO de Guaraz sobre los detenidos de conductores en estado de ebriedad que cada fin de semana sobrepasan los 20 choferes que son intervenidos conociendo sus vehículos en presunto estado de ebriedad en los diferentes lugares de la ciudad. Estas unidades vehiculares estacionadas en Jirón Sucre a la altura de la comisaría de Guaraz son parte de las intervenciones a conductores ebrios que estaban circulando por las calles de la ciudad de Guaraz poniendo en peligro la vida de los transeúntes y de ellos mismos. De repente han podido observar que en la comisaría los días lunes tenemos ese gran problema, tenemos un montón de vehículos, vehículos menores, automóviles, camionetas, porque los sábados y domingos la persona cita a ingerir bebidas alcohólicas y conduce su vehículo y son intervenidas, son sometidas a los exámenes de usaje típico, de confirmarse el resultado positivo, el procedimiento es ponerle la papeleta que le corresponde y también internarlo al depósito municipal. El comisario de Guaraz recomendó a los conductores a repetir las normas de tránsito y si van a consumir alcohol en cada fin de semana eviten manejar su vehículo. La recomendación sería si van a ir a ingerir bebidas alcohólicas lo hagan sin su vehículo, porque son intervenidas y al final el que interne su vehículo al depósito de la municipalidad hay que pagar la papeleta para poder retirarlo, si no continúan el depósito. ¡Gracias!